Vamos a la 4, pero fíjate que tiene mucho que ver porque la palabra confianza no se mueve y ahora te voy a poner ejemplos, ¿vale? De cómo yo trabajo la autoridad. O sea, la prueba social. Es primo hermano de la autoridad, ¿vale? Prueba social, ¿qué significa? Lo que te he dicho antes, por ejemplo, si yo soy e-manager y trabajo con un proyecto musical, tenemos un concierto en Barcelona, el concierto ha sido un éxito, ¿cómo puedo trabajar esto, por ejemplo, la autoridad? ¿Y cómo puedo generar confianza? Bueno, pues justo después del concierto que alguien de mi equipo grave testimonios del público que ha asistido a ese concierto y eso es contenido que voy a subir a las redes sociales. O bien lo edito todo en un vídeo corto o voy subiéndolo porque no es igual que tú digas que tu concierto ha sido fantástico y que ha sido una pasada que si lo dice alguien que no eres tú. Esa es la mejor publicidad que hay, la mejor publicidad que te vas a encontrar. Entonces, imagínate un artista al que tú le estás haciendo un seguimiento que te mole y de repente ves el artista que sube contenidos de su público hablando de lo que ha sentido, ha vivido en ese concierto. Guau, eso es fantástico. Cuando yo, en este caso el artista o el e-manager ponga el mensaje de, oye, que activamos venta de entradas para el concierto en tal y venga a mi ciudad y yo tenga la posibilidad de ir, no me lo voy a pensar dos veces. ¿Vale? Bueno, pues esto es súper importante. Fijaos cómo yo trabajo la autoridad con una simple foto. Esta foto es autoridad. ¿Por qué? ¿Sabrías decirme por qué? Venga, voy a pegarle un trago y ponerme en el comentario y Luis, si hay algún comentario interesante, lo compartes en la pantalla. ¿Vale? ¿Por qué esta imagen es autoridad? Fíjate, una simple imagen. Yo subo esto a mi Instagram y genero autoridad. A ver, venga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que bueno, hay doscientas y pico de personas en directo. A ver, se ve al público aplaudiendo. O sea, se me ve a mí en un escenario y ahí hay un gran público. Esto es un teatro de los más potentes que hay en Madrid. Liderazgo, dice Juan Carlos. Muy bien. Venga, quiero más. Fernando Acuña, grande, por lo visible de la gente al fondo. Muy bien, Fernando. Ahora yo, si cojo, porque te mostrás, es que tengo una cámara delante, con fuerte expresión ante el público. Yo digo, buenísimo. ¡Guau! Me encanta la actitud que tenéis. Ahora yo esto lo comparto en Instagram y subo un texto reflexivo. Imaginaos lo potente que es eso, ¿no? O sea, lo potente que es eso. La mayoría de la gente sube una foto de sus conciertos. Esto ya seguro que muchos de vosotros lo hacéis. Pero luego el texto es, gracias. Vale. Pero ¿por qué no conectas con ese copy, con ese arte para persuadir? Dile qué estabas sintiendo en ese momento. Qué emoción te estaba invadiendo. En el momento en el que abres los brazos y el público te aplaude y se pone en pie. Eso es una sensación realmente brutal. Entonces, debemos... Bueno, te voy a demostrar cómo yo trabajo la autoridad. Mira, pues mira, pantallazo de uno de mis alumnos cuando recibe el diploma como e-manager, ¿vale? En este caso, Peralto. Bueno, pues aquí yo no hablo. Habla él por mí. Él está diciendo cómo es el programa, cómo ha sido la experiencia de formar parte de Manager Evolution. Él está diciendo cómo se siente ahora que tras tres meses de duro trabajo conmigo, con mi equipo, con Luis Miguel, con Marc, con Evans, con Iván, con todos los expertos de primer nivel que estamos ahí haciendo equipo y cómo se proyecta, ¿no? Entonces, esto es autoridad, ¿vale? Esto es autoridad. La gente necesita confiar en ti. Esto también es autoridad. Que la agencia más importante de periodismo, en este caso de comunicación en España, hable de mí y de mi programa, ¿no? De la revolución en la industria de la música y aquí, bueno, de lo que habla es del nuevo perfil que impacta, que es el del e-manager. También es autoridad esto, este evento, experiencia, que la verdad es que fue un antes y un después, fue un hito. En la industria musical en España lo hice hace un año aproximadamente, 500 personas online, pero no tiene nada que ver con un concierto online. Fue algo brutal donde pusimos en práctica estrategias para generar ingresos, para impactar, ofreciéndoles diferentes tipos de productos a esas 500 personas que salieron de ese evento altamente satisfechas y emocionadas, ¿no? Entonces, esto es autoridad. Aparte, mi querido hermano David de María Servando, Ale Romero, que va ahora con teclista de Aitana, ha sido director musical del Circo del Sol y Marina, con la que trabajé muchísimo tiempo. Bueno, pues, autoridad es esto. Domingo García, uno de los grandes, con mayúsculas, profesionales de la industria musical en España. Domingo García, bueno, ya lo voy a anunciar porque es así. Domingo García va a ser uno de los expertos que formen parte de los profes que van a tener, pues, los integrantes de esta nueva edición de Manager Evolution. Domingo García ha sido hasta la semana pasada director de marketing de Universal Music. Y si miras su Instagram, verás, bueno, ahí está con el gran Rod Stewart. Ha trabajado con los grandes. Ha sido la persona que ha estado detrás de las grandes carreras. Bueno, pues, el que Domingo García forme parte, en este caso, de mi equipo de expertos, para mí es un tremendísimo placer. Como también es un placer contar y decirle a mi público que en mi equipo de expertos está Juan Carlos Chávez, que ha sido, hasta hace pocos meses, Manager del artista más grande en España, Alejandro Sanz. Y Juan Carlos Chávez va a dar una clase a los futuros y managers en esta edición. ¿Vale? Esto es Autoridad. Como Autoridad puede ser el que yo suba fotos con artistas con los que he trabajado en algún momento de mi carrera. Ahí es con David Guetta, con Ricky Martin, con Alejandro, con Jason Derulo, con Jennifer Lopez Maranceni. Esto es Autoridad. Esto es generar confianza. Entonces, te he mostrado como diferentes maneras de generar autoridad. Y seguro que de esta manera he generado autoridad en ti. Si tú tenías dudas de si, a lo mejor, podría ser un vendehumo, no sé, ya esos fantasmas mentales te los he quitado de la cabeza. Entonces, quiero que te quedes con esto para que tú también lo trabajes desde tu punto de vista porque es súper importante. ¡Gracias!